...con el número 7, Esteban Cabrera. Con el número 13, Santiago Tarraigú. Con el número 3, Alejandro Spaquín. Con el número 4, Sebastián Clifo. Y con el número 2, Gustavo Yoltis. Líbero, con el número 12. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Final del tercer set, personal militar 28, Sarmiento... ...y capitán, Iván Potensi, con el número uno, Ramiro Nielson... ...con el número nueve, Dancifio de Loma de Zamora... ...sponsor oficial de esta orilla gasta, Diego Polini... ...con el otro monstruo, Martín García Posta... ...número diez, número dieciocho, Massimiliano Martín... ...número veinte, Martín García Posta... ...número diecinueve, Franco... ¡Viva! 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 ¡Ven, ven, ven! Bien, papá... ¡Uno! ¡Vamos! 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 Final y tercer set. Obra posición 24. Lomas Jone 26. Oficial en este evento nativo. En el fin aparece un poco de infinito. En el final looda este evento no sólo debe dele.